Recién llegó Biden a la presidencia de los Estados Unidos y ya tiene el apoyo del segundo hombre más rico del mundo. Amazon se ofreció a ayudar con los esfuerzos de Estados Unidos relacionados con la campaña de vacunación contra el COVID-19. En una carta, la compañía hizo el ofrecimiento a Joe Biden. Detalló que tiene un acuerdo con un proveedor de atención médica para administrar vacunas en sus instalaciones, además de toda la red de tecnología y comunicaciones con la que cuenta. Científicos de Oxford se están preparando para producir rápidamente nuevas versiones de su vacuna para combatir las nuevas variantes del COVID-19 de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. El equipo científico tras la vacuna de Oxford y AstraZeneca aún está trabajando en estimaciones para determinar qué tan rápidamente pueden reconfigurar la plataforma de vacunas. Cuba producirá 100 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus Soberana 02 este año. Con el fin de satisfacer su propia demanda y la de otros países. El Instituto Finally, encargado de los biológicos, creó Soberana 02 y Soberana 01, esta última, en una fase de investigación menos avanzada. Otros centros biotecnológicos de la isla trabajan en otras dos vacunas llamadas Abdalá y Manvisa.